Ahora Petro le dice a la fiscal cómo actuar en investigación de corrupción contra exfuncionarios Hormeo López y Schneider Pini. Hay críticas al jefe de estado porque se metió al terreno de la fiscal Luz Adriana Camargo. Le pide que cualquier búsqueda de beneficios judiciales arranque con la garantía de verdad. Durante la ceremonia de transmisión de mando del Comando del Ejército Nacional, este viernes el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje directo a la fiscal Luz Adriana Camargo. Le pidió que en medio de la negociación jurídica que se adelanta con Hormeo López y Schneider Pini se tenga como primer resarcimiento la obligación de que deben devolver hasta el último peso que se llevaron. A la fiscal general le pide en el comienzo de su cargo que el primer resarcimiento la primera garantía de verdad si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia desde volver hasta el último peso que se llevaron manifestó el primer mandatario. Ambos funcionarios hicieron parte del presunto entramado de corrupción que desangró la unidad nacional de gestión de riesgos de desastres UNGRE y que se concretó en hechos como los supuestos sobrecosques en la compra de carotanques para abastecer de agua la guajira. De hecho, recientemente el exdirector Ernesto López aseguró que estarían comprometidos recursos por el orden de los 380 mil millones de pesos. Ante ello, ambos han amenazado con prender el ventilador y desde ya han salpicado a funcionarios de alto calibre como el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, así como los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente. En el caso de los parlamentarios, han sido señalados de recibir coimas de dineros arañados de la corrupción en la UNGRE de hasta 4 mil millones para el trámite de la reforma del gobierno. La Fiscalía General no se retiene pendiente recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la unidad de gestión de riesgo y desde Ider Pinilla, ex subdirector de desastres, para revisar si les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garanticen inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración PETO. También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carotanques, quienes recibieron 46 mil 800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Sleider Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron a él dinero en Tulas para sobornar a los presidentes del Congreso. Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno. Los empresarios estarían prestos a testificar cómo funcionaba el esquema de robo y sobrecostos en la entidad. El colombiano, estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4 mil millones de pesos como hijo Sleider Pinilla a varios medios de comunicación la semana anterior, repartidos supuestamente en 3 mil millones al presidente del Senado Iván Name y mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. El soborno de este contrato que se ganó la empresa impoamericana Roger S.A.S. habría sido por 7 mil 700 millones, que corresponden al 15% de los 46 mil 800 millones del total, y fueron entregados por los contratistas en Tulas Negras a Sleider Pinilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!